Música 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 Me he quitado, se pido a lo mello con el sol Desde con la hora Pero recorrido Solo junto Música Música Me vale como una noche Para saber que te quiero Para saber que te quiero Me vale tuve una noche Para saber que te quiero Voy a llevarte conmigo Viva tu reino del pelo Al por el puto negro Voy a llevarte conmigo Trabajo con el cielo Nunca canté ser villano Pero por ti voy a hacerlo Me quito ese ruido Me llamaré esa rueda Pero por ti voy a llorar Me lo recorrí A lo mejor por ti ¡Venga esa panita! ¡Ay que te como y te como! ¡Ay que te voy a comer! Esa carita tan bonita Parece un tebrón de piel Parece un tebrón de miel ¡Ay que te como y te como! ¡Qué hay que te voy a comer! Esa boquita tan chiquita Que me parece de crecer Que me parece de crecer ¡Ay que te como y te como! ¡Qué hay que te voy a comer! Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te conté como, que hay que te voy a comer Ay, que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Esos ojitos donde miro, son dos espejos de la mar Son dos espejos de la mar Ay, que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Ay, que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer Ay, que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer Que yo te quiero con locura De tu manera de ser Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará Que nada nos separará Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Sueño con el pensamiento Sueño con el pensamiento Me lleva donde tú estás Me lleva donde tú estás Que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer Ay, que te como y te como y te como, que hay que te voy a comer Ya fue la feria, que ole, ya fue la feria Ya fue la feria, semilla primavera ¡Gloria bendita! 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 Yo quiero cruzar el río para bailar Sevillana, para bailar Sevillana, pasan el puente de noche, regresa por la mañana, pasan el puente de noche, regresa por la mañana. Vivir la feria, los ciegos días, Sevilla mía, que no frecuente tanta alegría, cruzando un puente. Yo quiero cruzar el río el lunes del alumbrado, el lunes del alumbrado. Yo quiero cruzar el río el lunes del alumbrado. El lunes del alumbrado. Vivir la feria, los ciegos días, Sevilla mía, que no frecuente tanta alegría, cruzando un puente. Yo quiero cruzar el río, llenarme los piedalveros. Yo quiero cruzar el río, llenarme los piedalveros. Yo quiero cruzar el río, llenarme los piedalveros. Yo quiero cruzar el río, visitando las casetas de los amigos que quiero, visitando las casetas de los amigos que quiero. Vivir la feria, los ciegos días, Sevilla mía, que no frecuente tanta alegría, cruzando un puente. Yo quiero cruzar el río, llenarme los piedalveros. Y a la Rupa Vigitana, y a la Rupa Vigitana, y al entrar por el Real, cantarle por Sevillana, y al entrar por el Real, cantarle por Sevillana. Vivir la feria, los siete días, en Sevilla mía, que no recuerda tanta alegría, un santo en cuerpo. Gracias.